Victorina presenta Cocina Fina. Vamos a preparar un delicioso flan de aoyama y coco. Prepara un caramelo llevando al fuego azúcar con un poco de agua. Cubre un molde con el caramelo y reserva. Hierve aoyama cortada en trocitos con sal Victorina. Escurre y deja refrescar. Licúa la aoyama con canela, huevos enteros, dos yemas de huevo, leche evaporada, leche condensada y leche de coco Victorina. Vierte la mezcla sobre el caramelo y cocina a baño de María. Lleva a la nevera por lo menos una hora antes de servir este delicioso poste. Sirve y disfruta. Práctica y sabrosa. Encuentra esta y más recetas de Cocina Fina en la prensa y nuestro Facebook, Victorina RD. Con Victorina, se nota cuando está bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!